Corte Suprema de Justicia, pues acaba de ordenar la libertad condicional del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, quien había sido condenado por concierto para delinquir en abril de 2022. Apelaré a la segunda instancia donde se establecerá mi inocencia. Este es el auto de la Corte Suprema de Justicia, donde ordena la libertad del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. La condena, impuesta por el alto tribunal en abril de 2022, lo sentenció a siete años y once meses de prisión. Según la Corte, se le ordena dejar en libertad al político antioqueño tras determinar que ha tenido una conducta ejemplar en el centro de reclusión y ha cumplido los demás compromisos acordados. Conceder al doctor Ramos la libertad condicional previo pago de la caución prendaria y la suscripción del acta de compromiso por un periodo de prueba equivalente al tiempo que resta para el cumplimiento de la pena. Entre 2008 y 2012, Luis Alfredo Ramos se desempeñó como gobernador de Antioquia. Su recorrido político lo llevó a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, donde ocupó la presidencia de este cuerpo legislativo, además de ser embajador en la OEA. solidaria, la derecha, la derecha.